Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari y también con la FIA bueno, tanto Ferrari como la FIA están cada vez más cerca de un punto en común sobre la normativa que va a entrar en 2021 y bueno, como sabemos, el director del equipo de Maranello, Matías Di Noto, cree que aún hay que acercarse a acercar posiciones en muchos temas y ve viable a un posible acuerdo y bueno, como sabemos, por ejemplo, en Ferrari están razonablemente contentos con lo que la FIA contó a los mismos equipos, aunque Matías Di Noto cree que aún hay varios temas en los que acercar posiciones y bueno, empieza a ver viable un acuerdo ya que las negociaciones parecen ir en la dirección correcta para los intereses del equipo italiano de Maranello y mientras los equipos tienen un ojo puesto en la propia competición y en los autos de ahora el otro, bueno, como yo ya les dije en varias ocasiones, en varias veces, el otro debe estar en la nueva normativa que va a entrar en la temporada del año 2021 y bueno, este año ha marcado el rostro fosforito en el calendario de técnicos e ingenieros y es que está previsto un cambio radical como se concibe a la Fórmula 1 hasta ahora algo así como que algo así ocurrió en 2014 y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau